Cervantino 2018, Quijote contra Sancho Ok, ok Mi nombre es Alonso Quijano Pero todos me conocen a mi como Don Quijote La caballería en la vida es lo que mas amo Y vivo mis aventuras sin que lo demás importe Yo sigo al pie de la letra El código de la caballería Pues mi vida la completa El honor, el valor Y también la valentía Ok, el conocido Sancho Panza Acompañante del Quijote en sus aventuras La promesa de la insula me hizo salir de casa Pero me terminó buscando esa vida tan alocada Nada fue destino sin duda Porque cada uno es artífice de su aventura Pero yo expreso esto en modalidad de rap Porque quien canta, sus males espanta Y nos vemos en el Cervantino hermanos Paz